¿Era Z? ¿Ya lo escuchamos la otra vez o no? Si Zeta Zem Cuenta nueve Cuenta nueve borrón Este tipo tiene hartos títulos En serio La otra vez fue con el otro Si, el de Zeta Zem me va bonito Todo algo así O solo me va bonito Ese tema lo paso escuchando O sea, realmente Me aparece en el inicio Y lo pongo Junto al de Acru Todo el tiempo Creo que Zeta Zem Si Amigo, dos euros son una banda de plata Para mi O sea Son casi cien pesos amigo Dos euros O sea Wow amigo O sea, ahí La otra vez puse Cuanto es un euro a peso mexicano Y una banda A peso mexicano Cualquiera Cualquiera Como si yo fuera mexicano A peso uruguayo Digo Y Era 12 euros Casi cien pesos amigo No veinti algo amigo Que locura Así que muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver Que onda con Zeta Zem No como si viera que soy Como olvidando que hay más Para días como el de hoy Medicina para el alma El amor que no das Es el dolor que cargas Y yo contando los pasos que doy Yo contando los que faltan Tampoco me voy a alterar mucho Porque voy escuchando solo Dos temas a nacer con este Pero es que el otro Y ahora lo que me parece Me está pareciendo el principio Un rayo me parta Si no voy a saltar Si la vida me adelanta Ya jugué mis cartas Caminé sobre el mar A mi manera y me encanta Derrubir para construir de nuevo Desaprender todo Empezar de cero Malas decisiones Creo que hago lo que debo Y si le duele sonrilla solo acelero He perdido el control Ay amigo No me esperaba esa entrada Que lo juro que no me esperaba esa entrada Oh amigo No me la esperaba pa' nada amigo Me encantó Si le duele sonrilla solo acelero He perdido el control Sé que nadie va a pararlo Ya no sé si es el mundo Lo hago yo Esta condena estaba implícita en el dolor He perdido el control Cuenta nueva y borrón Ya siento necesidad Soltar tensión Es en los demás lo que tú tienes dentro Y he perdido el control Oh, tengo que escuchar más a este tipo No amigo, es que No, 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 no Me encanta Saben que no voy a pararlo No debo nada a nadie Todo quémalo Si necesito el espacio de un océano En silencio puedo verlo con más claridad Recordar solo lo malo es una señal Encima no te suelta frases malas Todas son buenas Te suelta frases buenas encima No puedo creerlo Amigo, muy, muy épico este loco Muy épico Voy a salir de este directo Corregando este tema Te lo juro amigo Es como que Fuá Cuenta nueva y borrón He perdido el control Ese ya no soy yo Cuenta nueva y borrón ¿Cómo dijo? Ese ya no soy yo ¿A qué se refiere? Tipo Ese ya no soy yo Cuenta nueva y borrón Todo sigue pero tú te paras Y así todo lo que ayer odiabas Dime cuántos son las buenas Cuántos cuando vienen mal dadas Igual esto no es raro O sea es como No sé Un trap chill No sé No sé tampoco Diferente de este género Pero ¿Será el rap esto? No sé Pero seguramente Te digo que me encanta Interpreta la corazonada Un sueño recurrente Que olvidabas Estás en el lugar Con la persona equivocada Cerraba los ojos Y me mirabas Entra aquí para romperte Salda aquí para arreglarte Cien caminos Que no se dan Por una decisión Que no tomaste Y ha corrido bastante Amigo Es que No sé Lo noto también Muy poético A este tipo O sea No un poético Metafórico O sea De lanzar frases Tipo Hablando de la luna Y cosas así Claro Metafórico Es lo que voy Pero si no Más literal De una forma Tampoco tan literal No sé explicarme Disculpen Pero Es que Es poético A eso es lo que voy Pero no puedo olvidar Sin perdonarte antes Y hacer que brille Es Fichip Op Lo Fichilop No sé Que ese género Lo voy a tener que buscar Porque si hay temas Sí amigo Te juro que me encanta Te juro que me encanta Estrap Otro puso Estrap No sé Aunque no sé Es que En parte suena como La cosa de trap Pero después suena Como No sé No es trap O sea Me hace dudar Pero Está muy bueno Por ejemplo Esta parte No la veo trap Porque es una melodía Nomás O sea Cuando Hacen esta melodía O sea Rapea En esta melodía Porque creo que sí Es rapea Pero Es como que No es trap Lo p empieza así Podría ser una mezcla Pero tal vez Es como me dicen ahí Love Chill trap Chil trap No No Esa entrada No la aguanto Amigo Es demasiado Epi Esta condena Esta condena Estaba implícita En el dolor Yo he perdido El control Cuenta nueva Y borró Y así No necesito Soltar tensión Ves en los demás Lo que tú tienes dentro Yo he perdido El control No ¿Qué pasó? Saben que no voy a pararlo No debo nada a nadie Todo quémalo Me encantó esto, amigo Qué variedad le dio al tema Te lo juro Ves en los demás Lo que tú tienes dentro Yo he perdido El control Saben que no voy a pararlo No debo nada a nadie Todo quémalo Si necesito el espacio De un océano En silencio Puedo verlo Con más claridad Recordar solo lo malo Es una serie La vamos a dejar Saben que está hablando El chat La vamos a dejar En que esto es música Y es buena música Uy, amigo Ese va a ser En el océano En silencio Puedo verlo Con más claridad Recordar solo lo malo Es una señal Seguir dando Cuando no recibes Lo que das Antes miraba dos veces Hoy no me Yo ya No, no, no ¿Qué te dice más? Te juro Si tienes más temas Amigo Voy a gozar Sus temas Te lo juro Me gusta ese cambio Así que hizo O sea Como que está en otro lugar Rapeando O sea Creo que es un reverb Lo que puso ahí En esa parte Y le quedaba muy bien Para darle ese final Al tema Muy bien Me queman las manos Déjalo estar Sé que tiene que ser así No creo que puedas Hacer nada por mí No dije nada Si no hay nada Que decir No tengo el control Ah, faltaba de vuelta Bolu Te juro Después de decir El estribillo Cien veces Que voy a atar Las cien veces Se va algo Amigo Es demasiado Este tema Me va bonito Que temazo Amigo He escuchado todos los temas Y estoy loco Con este tipo